Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro Bienvenido una vez más a mi canal ¿Qué tú dices con Miguel? El tema de hoy se trata sobre Cristian Casablanca, el maestro Pero antes de traer este tema Recuerda que te suscribiste a mi canal Dale ahí, sigue Le damos la gracia a Dios Por un día más de vida Y gracias a Dios estamos aquí nosotros Dios el que obra, recuérdate Sin Dios no somos nadie Que porque tengo la mascarilla, recuérdese que estamos en pandemia Hay mucha gente en el estudio Estamos así cuidándonos Pero pronto ya Vamos al tema de una vez Muchos lo conocen por el tema Cada vez que entra a una entrevista Usted escucha Pero maestro, pero maestro Usted duro, usted duro, usted duro Ya ustedes saben a quién le da Señora, yo Yo he sido seguidor de Cristian Casablanca por largo tiempo Mucha gente me dice ¿Por qué tú sigues ese loco? Bueno, yo lo sigo porque Depende de lo que tú Cojas de él Es que tú aprendes Yo he aprendido mucho Que usted tiene que batallar en la vida Usted tiene que luchar Usted tiene que que se levanta Para que usted se puso Seguir para adelante Seguir Seguir y seguir Dice que Muchos dominicanos No le gustan guayar la yuca Muchos dominicanos No le gustan pelarse La parte de pide Eso dice Usted lo ve que Va Todos los programas Es un toque de queda Si va Temprano todavía en Dehochi Es un toque de queda Si va a los foques Es un toque de queda Si va al mañanero Toque de queda Echó el Carlos Durán Y cosas Que dio un número Que Que no salió Pero él le pregunta El muchacho Salió Pero dime ¿Salió o no salió? No Que usted habla mentira Pero él le pregunta Ante el público Dime si el número salió Si o no El muchacho le dice Si salió Entonces Escucha Para que entienda Lo cuento Pero que si te sacaste el mayor Si o no Si Tu tuviste un Si te sacaste el mayor Que le jugaste 25 pesos Maldito llame Eres un maldito hipopótamo Maldito animal ¿Cómo está diciendo? Mamá 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 Viviente Usted está volviendo loco Espérate No, no, no No, no No, no Maldito loco el diablo No, no, no Loco el diablo Mi maestro Cuando lo invitan Vamos a suponer Ponle 15 días Que dure un programa Eso es Los rating a la cabeza Cuando van de Robertico Salcedo Eso es Matando la liga Hay un problema que Que lleva ahí Con Nuria Nuria ha tratado de Conseguirle tantas cosas Que atafa a la gente Nuria ha querido como O sea, matrallarlo El pobre Pero que Siempre lleva a su prueba Ha quedado limpio de todo Entonces Como Un dominicano Quiere Juego de otro dominicano Así no Sea como sea Él ha podido Mantenerse bien Y hasta ahora Ha estado en la cima Hasta ahora No ha dado Malo consejo Grita a una gente Que viene de de abajo De Salcedo De para allá Y ha triunfado Él tiene mucho consejo Recuerda que Hebrea con un número La numerología Él Siempre Lleva de todo Ahora mismo Da palé Han salido Porque se ve ahí Sale Ahora mismo salió Con los recibos Y pagándole Entonces Es bueno Seguirlo Tiene su programa Una vez se eligió No fue si fue Por su provincia Y nada más sacó dos votos El de él Y el de compadre de Edic Eso supe yo Una vez también Hice una carrera Con Karim Pero Karim se echó para atrás Que le dijo a él No si tú sacas Yo no sé cuánto Vamos a echar la carrera Y el maestro vino Con el dinero Lo sacó en el televisor Ah por eso es lo que tú quieres Lo puso ahí Te enseñé Mi carro Te enseñé El dinero Tú no has enseñado dinero Ni has enseñado carro Lo que estás Eres de marica Porque te fuiste a lo personal Y está hablando Pluma de burro De cosa personal Bye bye Gané Mañana quiero la carrera Otro día fue con bicicleta Campeón de ciclismo También Se levanta temprano Y se va lejísima Una bicicleta Por ahí para abajo Y Él le mandó un mensaje Muy contundente Al presidente Con la reforma Fue reciente Yo lo vi Él dice Que tiene que ser Como Como los tiempos de Trujillo Yo no mando Seis cosas Usted Esto no lo hace Quitado del puerto Si usted No Aflija la ley Usted está preso Los tiempos de Trujillo Dice el maestro Que den galletas Que no quiera trabajar Para que se resuelva el problema Hay que tomar una medida drástica Pero drástica Que te digan loco Es decir Casi casi Hay que ser dictador Usted Fuera votado Aquel Preso Cállese la boca Cámara de cuenta Póngamelo tú ahí Pó, pó, pó Galletas Preso Medidas drásticas Tipo Trujillo En la reforma policial Si yo le digo a usted Tranqueme fulano Que está cogiendo sabón Quitado del puerto Fulano 15 días preso Eso fue Recientemente Que lo hizo el maestro Entonces Él tiene muchos puntos buenos Pero la gente no lo ve El maestro No hay que envidiarlo Ha luchado tanto Se ha mantenido solo Porque Yo lo he visto también Que no tiene Como 15 gente Ahora productor Ayudando a un nuevo talento Él tiene un muchacho ahí Que Que está Trabajándole Entonces Le vaya bien Y tú sabes que Él mete mano Pero usted quiere sacarse Juegue los pales del maestro Si eso Imagínate Síguelo Maestro es bueno Es bueno 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 Yo ahora de aquí para allá Vamos a ver los números Para así yo subir mi canal Y sacarme Porque Ahí es que estamos Vamos Vamos para allá Los casos como le digo De corrupción No han podido aprobarle nada Y la gente Por más que critique Más que comenta Ha salido Limpio de todo Entonces ¿Qué vamos a hacer? A seguir Metrallando Nalga rajada Dice el maestro No No Es el maestro En caso serio Hay que reírse Bueno señores Hasta aquí el video de hoy Ya recuerda Suscribiste Y vamos a jugar los pales No te quedes Vamos a jugar los pales De maestro Esto Esto es Pasino rico Con el maestro Mente maestra Llévate de eso Pero maestro Pero maestro Digo maestro Digo maestro Usted duro Usted duro Usted duro Usted